Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Él expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor Los extraordinarios milagros realizados por Jesús le atraen la admiración de los sencillos y la ira de los soberbios. Esto, al no reconocerlo como el enviado del Padre. Llegan incluso a atribuir tales prodigios a la perversa intervención del diablo y osan pedirle acciones todavía más maravillosas y prodigios aún más extraordinarios. Jesús entonces desenmascara su hipocresía y los invita a ser una opción radical. El que no está con él, comprometido en la lucha contra el mal, estará simple y sencillamente al servicio del maligno. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDM.